... Una significación doble, primero por la importancia histórica que tiene un machete... ...de todas las estamambizas, de todas nuestras raíces, de toda nuestra identidad... ...de toda una historia continuada. El bloqueo nos afecta a todos, creo que es algo que nos llega en todos los sectores de la sociedad. ¿Qué pasa con el arte? Que siempre tenemos el espíritu creador y siempre nos sobreponemos. Y además nuestra misión en la tierra es precisamente eso, obviar las mediocridades... ...obviar todas esas cosas que quizás nos puedan dañar y crear, soñar, transmitir. Esa es nuestra función y creo que los artistas en Cuba sobre todo eso. En esta etapa de bloqueo, en esta etapa de pandemia, el arte siempre ha sido quien nos ha defendido... ...quien nos ha sacado de toda esta ambigüedad que vivimos. A ver, yo creo que es más que necesario porque es trabajar con los aficionados. Hay un movimiento de aficionados en la FAR y fuera de la FAR también que son los que van a cubrir... ...toda esa necesidad artística que existe, bailarines, cantantes, trovadores, orquestas, todas esas cosas. Y creo que es más importante sobre todo la difusión de ese talento joven, aficionado... ...y que quizás algún día puedan ser los grandes artistas de este país indiscutiblemente.